Hola, bienvenidos a Milby. Hoy os traemos la marca Amperse. Como podéis ver, fabrica lienzos de una calidad bastante buena y relación calidad-precio fenomenal. Es una tela que está compuesta de algodón y poliéster, un 70% de algodón y 30% de poliéster. Respecto al bastidor, como podéis ver, es un bastidor de pino y es un pino bastante bueno, o sea, solo por el peso que tiene, esto va a hacer que la tela tarde más en descensarse y que le dé bastante más consistencia. Como podéis ver, la marca tiene distintos formatos. Os quiero enseñar este para que veáis, sobre todo, las maderas que le ponen transversales, que eso hace que le da mucho más consistencia al bastidor. Fijaros que tiene una madera bastante gruesa, como decíamos antes, pero a pesar de eso, le ponen estos listones así y hace que no se deforme el bastidor. También os quiero enseñar este tipo de lienzo. Es un lienzo básico. Habéis visto que no es un 3D, es un bastidor bastante fino, pero no por eso de peor calidad. Habéis visto el grosor que utilizan en el bastidor, aparte que se aprecia que es una madera buena, como la otra que teníamos en el anterior lienzo, la tela sigue siendo la misma, como decía, un 70% de algodón, 30% de poliéster, sin imprimación igual. Este en concreto es un 5F. Ya habéis visto lo que os digo, o sea, es un listo bastante consistente. La marca en per se también está haciendo acrílicos. ¿Qué es lo interesante de esos acrílicos? Bueno, vamos a empezar por su formato. El formato en el que viene el acrílico es un formato de 200, como podéis ver, y un formato de 60. Esto depende, por supuesto, de lo que vayáis a utilizar la pintura. Si pintáis cuadros muy grandes, pintáis mucho, siempre va a interesar un formato más grande que un formato más pequeño. Pero bueno, está bien incluso utilizar formatos grandes, a lo mejor para colores básicos, como un amarillo, un blanco, y tamaños más pequeños que vayamos a utilizar menos, como puede ser este de 60. Relación calidad-precio fenomenal. ¿Por qué? Porque es un pigmento bastante concentrado, a la vez que cuando se desliza sobre el lienzo, sobre la superficie que vayamos a pintar, se ve que estira muy bien el pigmento. Y eso hace que se vea una buena calidad en la pintura, como podéis ver ahora cuando lo empecemos a hacer, la prueba que vamos a hacer sobre un lienzo, y tiene bastante permanencia la luz, el color cubre bastante bien, y bueno, para eso lo que vamos a hacer es probarlo sobre un lienzo para que lo veáis vosotros. Como podéis apreciar, es una pintura que habéis visto que cuando la hemos echado no ha perdido volumen, no se ha quedado esparramada sobre la pleta, sino que sigue teniendo una consistencia, y eso está muy bien para texturizar. Cuando empecemos a dar texturas, esto va a servir porque habéis visto que es una pintura con cuerpo, fijaros lo que os digo, habéis visto que cuerpo tiene, y eso es interesante para cuando pintamos. Fijaros cómo podemos dejar la pintura, depositarla sobre nuestra superficie, sobre nuestro lienzo, y hasta qué punto podemos llegar de texturizar. Eso es muy interesante. Ahora, por otro lado, lo que tenemos que ver es el poder de cubrición que tiene y la manejabilidad del producto. Cuando yo licuo un poco la pintura, con la primera capa vemos que cubre bastante bien. Es otro de los factores o características básicas de este producto. Habéis visto que cubre bastante bien, queda bastante uniforme, y se nos hace fácil pintar. Cuando digo fácil pintar es por la velocidad con la que se mueve el pincel. Lo veis que se mueve de una forma muy fácil y muy simple. Como podéis ver, otra característica es que se mezcla bastante bien, y esto hace que nos resulte mucho más fácil pintar. Habéis visto, como os decía antes, que el pincel fluye, va muy rápido, va de una manera muy fácil. No es un pigmento que se quede demasiado concentrado y nos cueste depositarlo sobre el lienzo. Ya habéis visto, como os digo, que tenemos tanto la versión de buena mezcla, texturas, planos, un color bastante potente y brillante, y luego más adelante podremos ver que cuando seca no pierde calidad. Pues como podéis ver, la marca está bastante bien. Deja buenas texturas, una calidad de color bastante buena, se mezclan bien los colores, habéis visto que cubre bastante bien a la primera. Algo muy importante, se deja llevar muy bien por el pincel, y le damos un OK. Si queréis ver estos productos y comprarlos, ya sabéis que los tenemos en nuestra hacienda de Milbis. Nos vemos. Chao.